Comentario de inicio, arranca periodismo a diario hablando de una carta de un amigo, una carta de lectores que Osvaldo Barosio, que vive en Pinamar, que hizo conmigo el colegio secundario, que junto a otro grupo de compañeros estamos todos los días interactuando a través de WhatsApp, como hacen tantos en la Argentina. Ayer mandó una carta al diario La Nación, se la publicaron, considera una ofensa de extrema gravedad los dichos de la actual vicepresidenta sobre los descendientes de italianos, calificándolos de genéticamente mafiosos. Esto enloda a millones de ciudadanos de este origen, que honestamente trabajamos en nuestra patria y que somos producto de valientes inmigrantes que vinieron desde Italia desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década de los 50 del siglo XX. Ellos llegaron y solo se dedicaron, como lo hacemos todos, a trabajar y a construir la Argentina que supimos ser, lo mucho que les debemos. Es inaceptable y repudiable este insulto vil. Espero también que la diplomacia italiana reaccione y le pida una retractación. Sabemos que esto es una expresión de xenofobia y sabemos también que desde el INADI no se hará nada. Bueno, esto apareció en La Nación en la mañana de ayer. Durante el día hubo varias cuestiones que tienen que ver con el tema. Bueno, las primeras provinieron de Italia, nada menos que el viceministro del Interior expresó su repudio a esas declaraciones que en rigor de verdad estaban referidas puntualmente a la familia de Mauricio Macri, a sus antepasados calabreses. En realidad, la expresidenta puntualiza una nota que Horacio Berbisky escribió al respecto en Página 12. Pero lo hace con esa costumbre que tiene Cristina de improvisar todo de modo bastante arriesgado. Les reitero, hoy está en la tapa del diario Clarín, del diario La Nación. En Clarín dice un funcionario italiano acusó a Cristina de racista por ligarlos a la mafia. Repudio italiano a los dichos de Cristina, dice La Nación. Y ayer el kirchnerismo hizo saber que no fue tan así. Uno escuchando nuevamente la desgrabación se da cuenta que no generalizó, que se cuidó muy bien, pero verdaderamente esto ha generado en la Argentina muchísima conmoción de los miles y miles de hijos y nietos de italianos que vivimos aquí. Y me parece que la expresidenta tendría al menos, ahora que volvió a la Argentina, que decir una palabra, quizás como desagravio, como dice esta carta del amigo Osvaldo, pero probablemente para poner las cosas en su lugar. Ella también, sus antepasados son inmigrantes, son europeos, y tampoco deberían tolerar esto. Por más que la mafia sea una herencia que en Italia se está tratando de combatir y en otros países del mundo también se da, y en otras comunidades, pero ha sido del todo imprudente la expresidenta. Y de hecho, para no meter la pata, a veces es mejor aclarar las cosas rápidamente. No lo hace ella porque está subida en un pedestal, se sabe que no le gusta, pero alguien tendría que haberlo dicho, si no le va a pasar lo mismo que le pasó a Alejandro Banoli en Lancés, por ejemplo, que el otro día se supo que no se va a pedir el certificado de escolaridad para pagar los planes justamente de los chicos que van al colegio, y luego que corrió y corrió y corrió la noticia, ayer salieron en bandada todos a través de Twitter para decir que en realidad se estaba posponiendo, cosa que es así, que es verdad. Entonces digo, no hagamos la Durán Barba, porque ya el tema de las redes sociales lo pagó Macri quedándose afuera casi de la política, porque entre Durán Barba y Marcos Peña le hacían creer que ese era el manejo de la opinión pública. Y la verdad que las redes sociales no reemplazan una buena comunicación. No comunicó bien Lancés, no comunicó bien Cristina. En el caso de Cristina, para evitar todas estas cuestiones diplomáticas, bien valdría la pena que salga a aclarar o a pedir disculpas. Y por otra parte, deja abierta siempre la posibilidad, Cristina, de entrar en esta refriega permanente con el ala del gobierno que le responde a Alberto Fernández, porque le está generando un problema diplomático justamente en un país donde Alberto estuvo el otro día pidiéndole apoyo, entre los cuatro que estuvo, pidiéndole apoyo para negociar con el fondo.